Hay un artículo que yo quiero leerlo un poco, por lo menos el titular. Dice, la historia ha reservado para Trump el fin de las dictaduras en las Américas. Y es que, según estamos viendo cómo puede actuar Trump, si acaba con la dictadura de Venezuela, esto puede ser con un juego de dominó. Caería inmediatamente, inmediatamente caería Cuba, porque Cuba ya no se sostiene, no hay agua corriente, no hay luz, no hay nada que comer, viven en la miseria más absoluta. Y luego, lógicamente, caería Nicaragua y, por ende, el cártel de Puebla desaparecía isofacto, porque el siguiente que se diría del gobierno, que ganó las elecciones de la forma que ganó, con un pucherazo a las claras, sería el Lula da Silva, que es otro gran enemigo de la democracia, de la libertad y de lo ajeno, porque le gusta coger lo ajeno. Sí, yo creo que en Venezuela las ideas de simpatizar con Lula, bueno, eso le puede pasar a gente que estaba distraída durante un tiempo, porque Lula fue uno de los socios fundamentales de Hugo Chávez y participó en negociados, aquel episodio de Odebrecht, cuyos tentáculos al final lo llevaron a Lula a la cárcel. Entonces, bueno, Lula ya se ha quitado del medio. Ayer dijo algo así como que, bueno, yo no quiero saber más nada de Nicolás Maduro porque mi problema es gobernar Brasil y no tiene nada que ver con Venezuela. Pero sí, son muchos gobiernos los que están asustados, están preocupados. Lula se desmarca de Maduro porque ve que Maduro va hacia el abismo. O sea, probablemente ya no hay nada que lo detenga. Y, bueno, el efecto dominó se puede dar perfectamente. Allá con la Cuba, además, varios de los asesores de Trump son de origen cubano, son hispanos de origen cubano. O sea, que deben tener ya las cosas muy claras y vendrá cayendo Venezuela, perfectamente caerá Cuba, Nicaragua entrará en una situación de convulsiones internas terribles, Lula empezará a buscar, a comprar un pijama y a buscar a ver cómo se marcha. Y aquí, y aquí en España. Y en España también. Aquí en España va a haber también su deriva, ¿no? Porque, amigos, esto va a ser en cadena. O sea, esto va a ser en cadena lo que pase si cae Venezuela. Por eso es tan importante que empujemos todos, porque cuando caiga, caerán todos. Y también caerá el gobierno títere que tiene aquí en España, el gobierno venezolano.